¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. El tiempo contemporáneo es breve, o eso parece. La velocidad de nuestros días ha llegado hasta las letras. Al gravitar rotando 2016, anuario de la literatura breve, es un texto que da cuenta justamente de la brevedad y la rapidez de hoy, pero considerando que ya desde tiempo A, los textos de pocas palabras han influido en la cultura occidental. Andanzas de la literatura en español que se mueve al ritmo que el tiempo le marca y que en pocas palabras toca el centro del entendimiento y la emoción. El texto que ahora le invitamos a leer al gravitar rotando 2016, anuario de la literatura breve, es una compilación de textos que son tiempo, que son cultura, que son flashazos. Es una recopilación del maestro Raúl Renan, que mucho sabe del tema, y que sería una buena sugerencia para estos días. Búsquelo en librerías. Hace unos días la cuentista zacatecana Amparo Dávila recibió la medalla Bellas Artes a la calidad, profundidad e impacto de su obra en la literatura mexicana. Conjuga el misterio, la crueldad humana y la duplicidad de lo que es y que parece no serlo. La contundencia de su mirada y su escritura quedan de manifiesto en obras como Salmos bajo la luna, Perfil de soledades, Meditaciones a la orilla del sueño, Tiempo destrozado, Música concreta y Muerte en el bosque. Sus cuentos reunidos se publicaron en 2009 y sería una espléndida manera de terminar el 2015, el leer sus obras. En librerías solo pregunte por ella. Y si en estos días les sobra el tiempo, la red ofrece espléndidas oportunidades de escuchar en calma y sosegadamente. Existe un portal de la UNAM donde a su propio ritmo puede aprender y disfrutar tanto obras literarias como científicas. No deje de buscarlo, navegue en la red, aunque naufrague, no importa. Rescarga cultura.unam.mx es la dirección que le proponemos. La Navidad es más que lucecitas y regalos. Felices fiestas. Reciba un fuerte abrazo.